Mazo 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 يدي أنا جاهز للتصوير أنت جاهز؟ جاهز سالم عباد جاهزين؟ جاهزين مشروع مادة العلوم المشهد الأول أكشن دعنا نحقق في خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية فكرة حلوة شوف المواد السائلة تقدر تنصب وتتدفق بس ما نقدر نمسكها بسهولة لا مستحيل نقدر المواد الصلبة تحافظ على أشكالها ولما تتدفق مثل المواد السائلة عجيب نعم وأشوف لما نسخن المواد السائلة تتحول لغازات عملية تبريد السوائل تحولهم لمواد صلبة العلوم بايد ممتعة كذا يا صديقي عبيد قط ممتاز ممتاز إحسنتم مشروع مادة العلوم اكتمل ¿Qué es eso? Es un tema de la imagen No, no, yo creo que esto ¿Qué te hiciste? No tengo ni idea, pero intento que te quede algo Este es el laliz y tenemos que armar ¡Gracias! Es una cosa muy gruesa ¡Ahhh! 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 ¿Legas algún lado? No hay algo aquí Déjame verlo aquí Cienes Hola, chicos ¡Chama! ¿Gropear un chame? Sí, hay que ir a ver, voy a ver luego. ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¡Vale, déjame ver dónde está. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ha visto? ¡Vale! 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¡Esta es una rueda de ruedas! Pruido de ruedas es la profundidad. Pruido de ruedas. En los parlorinks se conectan al ¡Ah, es claro que él la empezó. ¿Qué es la mamá y la mamá? ¿Puedes ser la mamá y la mamá? No, no, pero ahora vamos a ver y vamos a arreglar. ¿Qué va a ser dentro del jardín? Claro, ¿cuál es el dinero o las muestras? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, asaf! ¡Busos vídeo! ¡Busippers de arriba Tonight! ¡ен Baby y estoy viviendo! ¿Qué tal cualidiabas? ¿Qué es lo primero de lache? ¿Qué es lo primero que he quitado? ¿ faz la cartera? ¿Qué es lo primero que se había quitado? ¡Gracias por ver! ¡Astintad una buena! ¡Dengren de estos resultados que no hayan harido ¡Paino! ¡Muy rindad! ¡Ah, ya paramos! ¡No te preocupen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué ocurre? ¡Eso es un análisis de un análisis! ¡Eso es posible que hay una salida! ¡No es posible! ¡No es posible que se hiciera! ¡No! La gente enlig 아니ó el dineroeneraba. ¡ápיט a tu culpa 합니다! ¡ huge! ¡Nanolo! ¡¿Pero qué sabe esto? ¡Nano! ¿Puedes posible発 explíame mi nombre haいたis? ¿Qué es el nombre? El nombre es el nombre. La ojía de la ojía de la ojía es muy importante y actualmente está en la edición en la edición ¿Tú crees que ahora se nos despegue en la edición en la edición ¿Qué es lo que nos da? ¡Náno! ¡Séguen! ¡No me da la edición! ¡Dale a hacer un análisis de la edición ¡Si la edición se nos da la edición ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Muchos случаicos Sugar01! Volle crece! ¡Me asistir! ¡Munpente! ¡No, eso no es lo más importante! ¡car una edición! ¡Muchos stuff! ¡No! ¡Munpente! ¡Muy ruposo cebio! Cienes la adlica. Estor Benim en la base de nuestro Hadeikut. Estorom en la base de maul? Ha trabajado por el maul. Estorilé a una llamada de cuidao. Esa pero no hay aquí. No, no. Estas diciendo que hay un secreto... Hay. Estorilé a choses para sus fueres un entusiasmo. De preguntarle. No. Debemos que le dejemos. ¿Hola, oye? ¿Qué pasa? ¿La mano? ¿Para usted? Alhamdulillah, ¿no? ¿Para que estoy bien? ¡Muy bien! ¿Nos vemos el mall hoy? ¿Me gusta? No, no hay problema. ¿No estamos entiendo que me gustaba la situación? ¿Qué ha hecho hoy? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo ir al baile? No, no! ¡Puedo ver el barrio! ¡Puedo ver ellos por la vista, ¿no? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No soy honesto, no soy honesto. ¿Qué es una fiesta de la fiesta que se presenta en el barrio? y dejó la barroquilla del barroquilla que haces de la comida. ¿Esta te ayudó el barroquilla en el día de hoy? ¿Qué? ¿Qué te hacen? Me creo que tengo que hacerle un barroquilla. Y necesito un barroquilla. ¡Apidatéme! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow ¿Qué es el tránsito del tránsito? Es decir, que se llena y se llena ¿Esta tránsito tiene que estar en el bosque? No se llena en el bosque ¿Esta tiene otro tránsito? ¡Esta tránsito! ¿Qué es el tránsito del tránsito? ¿Esta tiene un tránsito? ¿Esta tránsito? ¡Esta tránsito! ¡Esta tránsito! ¿Vale te encuentras algunas problemas en el tránsito? Si llegaste a la zona de los tránsito, te verán el problema ¡Conoce! Abid, déjemele la taza a todos los que hayan. ¡También! El maestro de los caráctos se convirtió a los objetivos de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la taza? 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 ¿Más Tenido de la taza? ¿Te ha conseguido un sentido libre al taza? No te wunderes. ¿Aquí vosotros? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Majeroso! ¿Majeroso? ¿Te acuerdas de una historia de los libros? ¿Te acuerdas de la historia? ¡Dale a trabajar y se quedan! ¡SALEM! ¿Dónde estoy? ¡Selén! 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 ¡Déjame! ¡Selén! 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 ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos llegamos aquí? ¿Sالم? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está, Sالم? ¿Sí? No te desdíjame, ya Sالم. ¿Dónde, díjame un salón? ¿Dónde está tres de la haja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Grac는 medicine! ¿Dónde está priority? ¿Dónde está! ¿Dónde está? ¡Cuál se dice vos, ¿es un aprendido?! ¿zará más gu olsun? ¿De qué haría? ¡Dónde está bueno ¿Y luego?! ¡No tienes a lo que quiexando tu gracia! ¡No mi culpa! ¡No mi culpa! ¡No mi culpa! ¡No! 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 Just al final! ¡No! ¡Abiad! ¡¿Ey, ¡Gresge! 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 Oh! Oh! Ehh! En colombo en la sua своеira C regularly ¡Ah! Pero yo no sé nada del orden del orden del orden ¡Ena oí revela que payer tus magrosaron! ¡No podemos tener plano como te lo recommend! No, tú me guías en la casa y me guías en el barrio, pero no puedo dejar la casa de la casa de la casa de la casa, no puedo. ¿Quién puede? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ana veo la casa! ¡Aleguen los barrios de la casa! ¡Aleguen! ¡Aleguen todos los barrios! ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí ustedes tres? ¿Tienes que te hacen un mejor búsqueda de búsqueda? ¿O no? ¿Tienes un día de mañana? ¿Tienes que te hacen un búsqueda de búsqueda? ¿O no? ¿Tienes un búsqueda como esos어대�os? ¿� ¿Tienes un búsqueda como esas llamadas de búsqueda como esas tienen v gleas y tu la vida? ¿Y si le corren ¿Tienes una conceived urbanos? ¿Lo siendo lo que hubiera tanto? ¿O pedalos? O ! ¿Oh qué dich dios urbanos aonce. ¡Tienes un barco mágico! Pero yo descubro queives otras personas calendarias. ¿recesas un otro? ¡Bad chabal! ¡ Crecense ese es uneteo y no puedes hacer nada A lo contrario, se trata de que nos descanse No hubo uneteo ¡Gracias! ¡Yo de uneteo y me preparo! ¡Pues tienes uneteo en tu espadas! ¡Quieres uneteo en tu espada! No hubo uneteo en tu espadas ¡Hijo de uneteo en tu espadas! ¡Ja, uneteo en tu espadas! ¡Mierda! ¡Aaaaa! ¡Sob escol! ¿Cómo es uneteo en tu espadas? No tengo una idea de estufar, ¡ehadوا! ¡Huera! No, soy un gran truco. ¡Ahhh! ¡Adiós, señorita del truco. Si me gustaría hacer un buen truco, necesito algo. ¿Qué necesitas? Esta es la torre, y las palmas, y la salga, y la salga, y la salga, y la salga, y la salga y la salga. ¿Puedes decir que hay cuatro de las muertes que se utilizan en este caso? Sí, ¿puedes decir? ¡Gracias! Déjame hacer un búsqueda real. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mansúr! ¡Vamos a dar el trabajo! ¡Maja suena! ¡Mansúr! ¡Conbra Because Gídia! ¡Mansúr! ¡Has debajo de esta preparación! ¡Gracias esta no había sido una preparación que era la preparación! ¡Suscríbete en la preparación! ¡Suscríbete al entrenamiento! ¡Dale la preparación con la preparación! ¡Tienes preparación para otras acuedas, buen leftover! ¡Sólo en fertido! ¡Muy bien se ha hecho por ver con el reta de mi padre! ¡Sue un revo con gracias! No te pedí nada. La palabra muy buena y muy buena. Pero no te dejamos la rueda. No te dejamos la rueda. No te dejamos la rueda. Es de una forma de la rueda y no te guste la pelea. Oh, es cierto. Lo que más importante no te preguntes sobre la palabra. Solo te gusta comer la carne. La carne? Pero es una gran cantidad. Solo comer la carne. No te preocupes, la palabra. No te preocupes. No, no, no te preocupes. No te preocupes, te preocupes. Estás muy bien. Te preocupes. Mansoor, si te cuesta un buen día, te prepara la rueda de la rueda. ¡Ah! 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 ¡Tacále, ya Felavel! ¡Tacále, Felavel! ¡Felavel! ¡Felavel! ¡Ah! 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 No! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Felafel! ¡No! ¿Qué le haces ahora? ¡Vamos a la piscina! No creo que la piscina es una piscina. ¡Felafel! 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 ¡No puedo creer que la cintura entró al maquete! ¡No puedo creer que la cintura entró al maquete! ¡No puedo creer que la cintura entró al maquete del maquete! ¡No te acuerdas! ¡Hola a todos! ¡Soy abdalla! ¡Hola! ¡Menaíte! ¿Qué haces aquí? ¡¡Muy bien! ¡Estoy abdalla! ¡Alar me trajería a felafel! ¡Verdad! ¡No me trajería! ¡No, la cintura entró al maquete! ¡No me trajería de acá! ¡No me trajería! ¡¿Dónde está la cintura? ¡Dálico! ¡No me trajería! ¡Dónde está la cintura! ¡Dónde está! ¿Pero cómo? ¿El helicóptero estuvo con nosotros? El helicóptero estuvo estuvo, pero tengo una fuente más grande. ¿Dónde está? Déjame regresar, Falavel. ¡Helicóptero, no te pensaste en el día de hoy, que me hablo de hablar con el helicóptero sobre el helicóptero. pos verdadero ότι fueron hacia mí, que se sostuvo enbelchufe de la cualquier parte superior del helicóptero. Seguye au ser un animal, como un helicóptero, ¡pude retrasar un alva, que Serie a medirla altamente! Te lo sé, tutersen cuidado en el ドン rezerme, si usted atiende a la casa, ¡pude retrasar un cambio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te quedes aquí? ¡Eres el primer! ¡Dork, Salem! ¡Dork, Abed! ¡No, no, gracias! ¡Vamos, Abed, no te preocupes! ¡Vamos, ¡ahí, ¡ahí! ¡ahí, ¡ahí! ¡ahí, ¡ahí! ¡No, dije a ti, gracias! ¡Si no hiciste, ¡ahí! ¡ahí, ¡ahí! 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 ¡ahí, ¡ahí! ¡ahí! ¡yala, abed! ¡Tac til que se quede resucional! ¡ahí! ¡ahí, ahí! No se va a hacer No se va a hacer No se va a hacer Pero se va a hacer que eres un hombre más que sabe que se va a tener un problema No, no, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se va a la casa! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está ocurrido? ¡No sé! 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 Sul, suavemos, comenta el que nos va a retirar. Estas sonidos típicos. Estén maquillados todos los que están ahí. Debemos que nos cancelan. ¿Has que hacen, ¿es que lo hacen así? Adiós. Vengan, vengan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Ay! El mago ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Incuentemos un gran cuadro! ¡Ah! ¡Y el haramismo probablemente no se le daran una vez más! Dejadme que nos desvamos del todo y nos quedemos en el tren. No me da la mano, pero no hay nada. ¡Apuyo! ¡Hala, chicos! ¡Apuyo! ¡¿Por qué se le daran? ¡Apuyo! ¡Apuyo! Hei علماء الآثار من المتحف صار لهم حادث مخيف ها والله Hei كانوا في معبد من المعابد القديمة كنا نعتقد بأنها خرافة ولكن تبينت بأنها حقيقية نعم وكان المعبد مليئا بالآثار والتحف الجميلة ولدينا الترخيص لنأخذ هذه الآثار والتحف لدراستها في المتحف ولكن اكتشفنا أن المعبد مسكون ظهر لنا ثلاثة وحوش من الطين ومخلوق طائر صغير ثلاثة وحوش من الطين ومخلوق طائر صغير أنتو الثلاثة في شي تبون تقولونا؟ أظن أنه كان في سوء تفاهم أنتم الثلاثة أشجع حراسي معابد رأيتهم في العالم شكرا وآسفين أن خوفناكم تخيلوا لو كل هاي الآثار والتحف الفنية ما وصرتنا المتحف بسبب ثلاثة أولاد غطايين بالطين شباب خلكم يا بعض وما حد يفترق عنا ورجاء لا تلمسون أي شي يمنع لمسه مفهوم؟ حاضر أستاذ ممتاز خلونا نمشي اليوم بنتطلع على مجموعة من النباتات والحيوانات من العصر الجراسي وبعبارة ثانية الدينوصورات صح يا منصور الدينوصورات حكمت الأرض حتى 66 مليون سنة تقريبا في قطعة يديدة معروضة هنا دينوصور روبوت عجيب أي فصيلة؟ تيريكس بالحجم الطبيعي شو نترأي يا عيد؟ خلونا نزيل شوفوا ستيغوسورس فصلة المفضلة وهنا مثل ما تشوفون الترايسيراتوبس الجبار يشبه وحيد القرن صحيح لكنها أكبر بثلاث أضعاف شكلها متوحش بس ما يتغذى إلا على النباتات ها؟ طلع بقرة مدرعة أكيد الجسم المدرع كان يحمل ترايسيراتوبس من الحيوانات المفترسة بس مو بكلهم التيريكس صح التيرانوسورس ريكس ملك السحالي المستبدة بنصير نشوفه الحين الروبوت تيريكس نمو نصير أهلا وسهلا يعتبر التيرانوسورس ريكس أكبر ديناسور آكل للحوم في العصر الجراسي ويمكن اعتباره أشرس مفترس على وجه الأرض عود أيوة أيوة طوله 12 متر ووزنه أكثر من 7 أطنان وصدقوني ما حد يتمنى يشوفه يوم يكون جوعان الحين خلونا نصحي جاهزين شي عجيب يبلغ طول بعض أسنانه خمس إنشاء وإذا مسكك مستحيل يترك لحسن الحظ هالأسنان مصنوعة من المطاط كم سرعة التيريكس أثناء الركض لا نعرف بالضبط بس ما تأكدين أنه كان سريع جدا خلونا نشوف رجلي وهي تتحرك يظهر أننا نواجه بعض المشاكل التقنية من هنا نقدر نرجع نشوفها بعد ما يصلحونا شوفوا هذا كأنه صدقي صح إلا هالفتحة اللي على اليم ها؟ واير متبطل؟ آه عشان تشير روبوت تتسكر بس يا شباب لا تلمسون شي بس إذا وصلنا الوايرات بيشتغل ارجع ارجع لورا أنا اللي بصلح الديناصور الموضوع سهل بس وصل الوايرات في بعض الأحمر في الأحمر والأزرق في الأزرق ما تتدخل بشغلي يا فضولي أنا بعرف شو عم سوي شفت؟ صلحته هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ¡Séloy! ¡Séloy! En vez de asustar su casa, los dos años de este día. ¿Has visto? ¿Mansur? ¿Qué es lo que te dijo? Escalarte antes de que me he idea. ¡Séloy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nechan a alguien aанные delகون afuera! ¡Nos detrás de la abuelta! ¡Las hay humedaderes! ¡No hay humedaderia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi propósito, me quedé el aeropódico en contra de la estrellita. Las cosas que hayan. Estamos por dentro, dejadme que te mal. ¿Cómo puedo Estoy seguro? Hmm, prácticamente. Vuelo más alto al p demais. ¡Ah! ¡Muy agradecer! La medida no terminó, debemos de que puedas meter. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo? No sé, pero si no nos quedamos antes de llegar a la ciudad, tendremos un gran lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ shoulda comparte de ہے! ¡Hijikoka! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros no conocí! ¿Qué es el escritaje? Llegó. Vean. El escritaje está dentro. ¡Muy bien! Es un lugar muy alto. No es fácil para llegar. Hay que encontrar una forma para entrar y sobrevivir. ¡Vamos aquí! ¡Sالم! ¡Sálam! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha hecho con mi robot? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ha hecho con mi robot? ¡Suscríbete al canal! 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 porque ellos se robaron los robots realmente son los abiertos ¡Suscríbete! ¿Tiene que ir a la escuela? ¡Suscríbete! 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 ¡Muscle! 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 ¡Mazzo! ¡Mazzo!